Dale, sin miedo, arriesgate y sígueme al juego Sola, creo, y a tus amigas hasta luego Una de estas canciones solo vente Que tu mente malvada, eso yo lo sé En tu mirada yo lo puedo ver Te mata mi estilo y eso yo lo sé Como romper la disco rapa pam pam Baila que no te he visto pam 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 Porque tú eras lo que yo soñé No perdamos el tiempo pam 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 I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey mama I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Girl, it's getting deeper, I can't say much more I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey mama I need you Pa'lante con la libertad de Cuba Y que la isla entera suba De La Habana hasta Santiago Todo el mundo fumando puro y tomando trago Que relajo, es vago, trabaja doble Ponte las pilas, todo el mundo quiere una cubana Ponte en fila, todo el party que siga como sea Como que como tú quieras, tu manera Are you single? Quítate las pajamitas pa' que tú veas No soy un mono vestido de seda Esa mujer está caliente y mucho más Te queman por aquí, te queman por allá Me quedaré atrás, oh no, ya no No puedo respirar sin tu amor Baby, tu amor I need you I need you I need you I need you Hey mama Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama I need you Hey Si tocas mi piel Tú saciarás mi sed Oh boy